Hola hola funqueros, bienvenidos a un nuevo bativideo del canal. Si si, escucharon bien, bativideo porque les voy a mostrar mi colección completa de Funko Pucks de Batman. Yo sé que les va a encantar, así que quédense hasta el final del video. Vamos a la intro y empecemos. Funqueros, mis Funko Pucks de Batman son de las películas que más me han gustado. Y empecemos con la película de Batman estrenada en 1989. Esta película tenía por nombre Batman, sí, solo Batman. Y fue interpretada por el actor Michael Keaton, que es el mismo que vimos en el buitre en la película de Spider-Man Homecoming. Y aquí tenemos el Funko Pucks, funqueros. Miren lo bonito que es. Comenzando con la caja que es negra, es en conmemoración de los 80 años de Batman, como se muestra acá. Miren funqueros, está increíble. Y en la parte de atrás vemos que tiene el cómics de Batman, de sus 80 años. Genial. Vamos a sacarlo de la caja para que lo vean con mucho más detalle. Es el número 275. Vamos a ver. Miren funqueros, acá tenemos el Funko Pop de Batman de Michael Keaton. Está realmente increíble. Aquí vemos que en su mano tiene su batigúmera. Miren los detalles del traje, qué tal se ve, los músculos. Aquí tiene el logo de Batman. Vemos que tiene un cinturón dorado. Miren este increíble detalle de su tapa. Como se está moviendo con la brisa. Los detalles de su máscara están realmente increíbles. Miren acá, funqueros, como son las partes de las cejas, sus cuernos. Me encanta muchísimo este Funko Pop. La verdad, tiene muy buenos detalles y me encanta, funqueros. Pero vamos con otro que es el villano de esta película. Funkeros, ahora les voy a mostrar el Funko Pop de Joker, de Guasón. Interpretado por Jack Nicholson. Y acá lo tenemos, funqueros. Es realmente increíble. Este Funko Pop me encanta. Miren, funqueros, es el número 337. Y acá en esta caja sí vemos que tiene el nombre de la película Batman. Es la de 1989. Miren, funqueros, la colección de esta tirada es el Batman que acabamos de ver. Y este Guasón. Miren, funqueros, está increíble. Vamos a sacarlo de la caja. Y acá está, funqueros. Miren lo elegante que está. El tremendo traje que tiene. Miren lo grande del sombrero. Ese detalle me gusta muchísimo. Su sombrero. Como tiene su bastón. La verdad es que era muy, muy elegante. Y sobre todo, en Guasón no puede faltar su sonrisa. Miren, funqueros. Está increíble. La verdad, este actor, Jack Nicholson, interpretó muy bien a este personaje. Para mí es el mejor Guasón que ha visto hasta ahora. Miren, funqueros, la verdad, está increíble. Les recomiendo este Funko Pops si es que le gusta Batman. Vamos a ver cuál sigue, funqueros. Y ahora es el turno de los Funko Pops de mi película favorita de Batman. De Batman Returns o Batman Regresa. Estrenada en 1992. A Bruce Wayne también lo vuelve a interpretar el personaje Michael Keaton. Esta película aparece un villano que se quiere apoderar de toda ciudad gótica. Y este es el pingüino. Acá lo tenemos, funqueros. Es interpretado por el actor Danny DeVito. Miren, funqueros. Este Funko Pops es increíble. Es el número 339. Y aquí está, funqueros. La verdad, la caja pesa bastante. Vamos a sacarlo de su caja para que lo puedan ver con mucho más detalle. Miren, funqueros. Este Funko Pops está bacanísimo. Miren el detalle del sombrero. Me gusta muchísimo el detalle de su nariz. Por lo general, los Funko Pops tienen la nariz pequeña y triangular. Pero este la tiene como la tiene el personaje en la película. Miren este detalle también increíble de sus guantes que lo hace ver como si tuviera manos de pingüino. Aquí vemos que tiene un paraguas. Miren este traje tan elegante. La verdad, me gusta muchísimo. Y aparte, que este es un personaje muy, muy bueno en la película. Les recomiendo que se vean la película de Batman Regresa. Es mi favorita. Es genial. Este personaje en esa película es increíble. Y este Funko Pops es genial. Miren que se ve que está gordo. Me gusta muchísimo, funqueros. Pero el Funko Pops que viene les va a encantar muchísimo más. Vamos a verlo. Funqueros. Ahora viene la que para mí es la mejor Catwoman o gatúbela que ha salido en las películas de Batman. Y esta también aparece en la de Batman Regresa. Y es la gatúbela de la actriz Michelle Pfeiffer. Miren, funqueros. Es la número 338. Es increíble. Miren, funqueros. Aquí vemos que la oleada es gatúbela y el pingüino. Miren, funqueros. Vamos a sacarlo de la caja. Y acá está este increíble Funko Pops, funqueros. Tiene una base. Vamos a colocarse. Miren, está increíble. Aparece con su látigo. Recuerden que en esta película ella hace su propio traje. Por eso tiene este montón como de costuras por acá. Si lo ven. Acá está funqueros. Miren su látigo. Miren que tiene tacones. Su traje es brillante porque lo hace de cuero. Miren, funqueros. Está increíble. Me gusta muchísimo este Funko Pops. Y es la mejor gatúbela. Si no creen, pues véanse la película de Batman Regresa. Es increíble. Es la mejor y es mi película favorita. Aquí está funqueros. Vamos a ver cuál sigue. Funqueros, si les está gustando este video, pues les recomiendo que se suscriban en esta batiseñal que aparece por acá. Y también les recomiendo que estén muy pendientes al canal porque se viene un gran sorteo por haber superado los 3.000 suscriptores. Y todo es gracias a ustedes. Así que suscríbanse. Vamos a ver el siguiente Funko Pop. Ahora les voy a mostrar un Funko Pop de la película Batman Forever o también llamada Batman Eternamente, estrenada en 1995. En esta película, el personaje que interpreta Batman es Val Kilmer. También en esta película aparecen dos villanos. Dos caras interpretadas por Tommy Lee Jones y el acertijo interpretado por Jim Carrey. Y, funqueros, aquí tenemos el Funko Pop de Batman Forever. Miren, funqueros. Aquí está. Vemos que esta caja también es negra, pero esta vez es con dorado. Es el Funko Pop 289. Y este también es lanzado por los 80 años de Batman. Vamos a sacarlo de la caja a ver qué tal. Acá está, funqueros. Miren lo increíble que es este Funko Pop. El detalle que más resalta este Funko Pop es la carta que tiene en su mano. Miren, es una carta del acertijo. Miren, funqueros. A diferencia del otro Batman que habíamos visto, este ya tiene el cinturón gris. El otro tenía el cinturón dorado. Y, funqueros, aquí está. Miren lo increíble que está. Está genial. La verdad, me gustan muchísimo los detalles de sus guantes y sus botas que son estilo metalizado. Si ven que se ve un poco brillante. Eso me encanta, funqueros. Y aquí está el Funko Pop de Batman Forever. También me gusta muchísimo esa película. Se la recomiendo, funqueros. Y vamos a ver cuál sigue. Y, funqueros, de último me guardé lo mejor. Un Funko Pop Movie Moment de la película de Batman Begins. O también conocida como Batman Inicia. Estrenada en 2005. Y acá está, funqueros. Miren este funcaso. Mírenlo. También es con la caja negra, con letras doradas. Miren, funqueros. Aparte de ser Movie Moment. Que, por cierto, si no saben lo que es un Funko Pop Movie Moment, se los dejo en un video que lo había explicado por acá. Aparte de eso, también vemos que es un Funko Pop Light Up. Ya van a saber por qué se llama Light Up. Vamos a sacarlo a esta caja para que vean este funcaso, funqueros. Y acá está este funcaso, funqueros. Mírenlo nada más. Aquí ya vemos que este Batman es interpretado por el actor Christian Bale. Y aquí tenemos al comisario Gordon, interpretado por Gary Oldman. Miren, funqueros. Aquí vemos que están junto a la batiseñal. Y vemos que el comisario le está mostrando una carta del Guasón. Ya están diciendo cuál va a ser el villano capaz de salir en la siguiente película. Miren, funqueros. Está increíble este Funko Pop. La verdad, me encanta. Es muy mono. Y vemos que aquí a Batman ya le cambia un poco el traje. Ya no le aparece el logo en el pecho de una forma así como redonda. Sino es que aquí ya lo tienen un poco alargado. No sé si lo alcanza a ver, pero acá lo vi. Miren, funqueros. Está increíble. Y ahora vamos a ver por qué es Light Up. Así que apaguemos las luces. Y funqueros, es Light Up porque, miren. Enciende su batiseñal. Encendamos otra vez las luces. Funqueros, si quieren ver una increíble foto de este Funko Pop, les recomiendo que me sigan en mi Instagram. Miren, funqueros. Antes de que se vayan, les recomiendo también que vean este video y también que se suscriban al canal. Recuerden que pronto tendremos sorteo. Chao. 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 Chao.